Suelo dibujar tu nombre en mi cabeza, querernos arrabiar, que duela, sentir como la piel se eriza cuando vuelas, tan cerca. Esta banda surge al final de una necesidad de contar historias y de hablar un poco de sentimientos y bueno, como sale al final las canciones de todas las bandas o la mayoría de ellas. Sí, es nuestra primera vez y evidentemente el paso es intentar llegar a más gente y llegar a vivir la experiencia de tocar en un escenario como es el del San San Festival, que bueno, para mí en mi caso que soy de Benicassim pues sería el sueño y bueno, pues compartir escenario con bandas como las que llevan este año en el cartel. Nosotros hacemos una mezcla de pop rock, indie, incluso unas guitarras de Javi un poco funky y tal. Y bueno, al final una banda de un poco de la música de hoy, digamos, de música en español, como está por nosotros. Y nada, yo creo que puede llegar a gustarle a la mayoría a mucha gente. Nosotras y yo personalmente ya estoy muy contenta de estar aquí y darnos una oportunidad para tocar en directo. Y más un día como hoy que va a haber mucha gente. Entonces muy contentos y muy agradecidos. Es que creo que es muy importante que se le dé voz a las bandas emergentes, que es algo que se hace muy poco, al menos en esta comunidad. Y bueno, pues apostar un poco por la gente que está empezando y que lo hace con ilusión. Todas las bandas emergentes estamos ahora en ese camino y es una meta. Igual que ha sido una meta llegar aquí, pues el Sansan es ya lo máximo y luego ya querremos aspirar a más, ¿no? Pero con eso ya y con estar aquí hoy ya súper contentos, la verdad. ¡Gracias!